Buenos días y buenas tardes buenas noches en mi nombre propio y toda la gran familia de la Atlantic International University les extiendo a todos ustedes un fuerte y caluroso abrazo y les deseo un muy extenso bienvenido también a este nuevo simposio de la AIU el tema el doctor Lambert lo acaba de precisar nuevamente y yo quiero que otros lo sepan lo entiendan lo recuerden ideas innovadoras estamos hablando de un tema que está ganando impulso cada día o cada instante más y es de suma importancia que nosotros apreciemos este tema en cada iniciativa especialmente para una institución como la nuestra que está en la vanguardia de la tecnología moderna así que de los sistemas modernos en el proceso de divorcio si ustedes me permiten la expresión divorcio con los procedimientos viejos que por supuesto no sirven para absolutamente nada hoy en día a mí me gusta tomar una me gusta tomar un mi desarrollo personal como un ejemplo claro de alrededor de 40 años un poquito más enseñando en todos los niveles y mi manera de interactuar con mis estudiantes en los 80 los 90 o en el comienzo del vigésimo primero siglo haría lo ridículo por supuesto en 2022 con el advenimiento de la tecnología y otros componentes modernos es que yo no puedo yo no podría correr este riesgo de utilizar los mismos procedimientos con los cuales estaba yo acostumbrado en los 80 en los 90 etcétera etcétera las cosas cambian y por eso tengo que seguir cambiando modificando y ajustando para ponerme en sintonía con los tiempos modernos no importa el ámbito en lo que se llama el ámbito de la vida donde uno se encuentre no importa pero sí que hace falta romper paradigmas y meterse profundamente profundamente en lo que sería las nuevas formas de vida todo ha cambiado no podemos pensar no podemos actuar no podemos hacer absolutamente nada así como lo hacían hace 10 15 20 30 años o más sencillamente esto se llama ideas innovadoras ideas innovadoras y es el simposio lo suyo no no el mío por supuesto ustedes ustedes los participantes los que van a presentar los temas y ustedes como son los dueños de este evento de hoy desde el simposio sobre este tema muy interesante ideas innovadoras por eso voy enseguida a dejar de comentar personalmente para que ustedes empiecen a abundar como lo quieren en sus formas de acercar este tema de las ideas innovadoras desde ahora nuevamente les deseo bienvenido y adelante a cada uno de los presentadores y hoy yo quiero recordar a cada uno que ya el primer presentador el doctor jorge ramón yaú me parece que no está en este momento listo en este momento listo pero sí que el señor nelson recio agüero argentina que tiene una licenciatura en seguridad cibernética va a presentar sobre el tema proyecto grúa espacial para mí es un tema muy interesante y como lo acabo de decir no importa la claridad de la vida donde se encuentre uno cada tema cada actividad cada iniciativa tiene que meterse adentro de las ideas innovadoras y ahora estamos listos para empezar con el señor nelson recio agüero de argentina a usted le deseo mucha suerte gracias por participar gracias por estar con nosotros adelante señor nelson bueno muchas gracias por sus palabras y por la introducción un honor para mí y un honor estar con todos ustedes dando pudiendo aportar mi grano de arena no que es que son las ideas innovadoras perfecto razones por las que he elegido este proyecto se escucha bien no sí como no gracias gracias bueno esta radical y eminentemente progresista idea desde mi punto de vista es progresista porque esto es debo hacer siempre hago la salvedad de que es una grúa espacial y no un ascensor espacial el concepto de ascensor espacial existe hace bastante pero es un concepto que es que es un elevador geoestacionario que está anclado con un con un tensor de varios cientos de kilómetros hacia el espacio pero nada más que eso digamos esto es grúa espacial es decir lo mismo que han hecho las grúas espaciales históricas perdón las grúas terrestres aquí en la tierra históricamente hablando ese progreso que nos dio la grúa espacial lo trasladé al a esta idea de tener una grúa desde el espacio en el espacio y móvil sin que esté anclado a ningún al planeta tierra como el concepto de ascensor espacial entonces digo que esta es una radical y es progresista idea es en cuanto a nuestra próxima etapa como especie dedicada a su expansión hacia el espacio y atrás hacia otros mundos como que es la luna y marte ya están a poco a poca distancia de tiempo bien es una grúa móvil espacial tal como un satélite con movilidad a demanda destinada a elevar y o descender objetos de cualquier tamaño y peso desde y hacia la tierra puede ser luna marte y ahí hacia el infinito no hacia y desde el espacio y viceversa estas grúas siempre funcionarán desde las órbitas de cualquier cuerpo celeste sea la tierra la luna marte cualquier otro yendo y viniendo entre aquellos llevando y trayendo cargas de cualquier índole necesaria para nuestra expansión y progreso como especie en la próxima diapositiva si pueden pasando la próxima diapositiva yo puedo seguir leyendo aquí también supongamos que es necesario construir una nave espacial al estilo como para poner un ejemplo la nave prometheus de la una película muy conocida que lleva el mismo nombre esa nave con la tecnología actual o mediante los ascensores espaciales que mencionaba hace un rato este sería difícil y costosa su proceso de construcción si pensamos en la tecnología de cohetes espaciales actuales estos llevan muy poca carga en comparación con el gasto que se necesita para el traslado además no se pueden colocar piezas grandes prefabricadas en tierra en los cohetes actuales tal como hacen los astilleros en el en el proceso de construcción de barcos este si quieren ir pasando a las diapositivas así va yo voy leyendo igual es a la siguiente la siguiente la verde es ahí está entonces como hipótesis es como predicción la idea es este proyecto será una realidad no contribuirá al progreso de la humanidad y la transformará en multiplanetaria ahora sí la siguiente por favor los ascensores espaciales tampoco podrán subir demasiado peso hablando de los ascensores que decía hoy que están anclados a la tierra no están los ascensores espaciales tampoco podrán subir demasiado peso o bien estructuras grandes ya prefabricadas en tierra y que solamente será necesario el trabajo de unión de dichas piezas grandes en el espacio en una especie de bahía espacial para su construcción o mejor dicho ensamblaje porque cada pieza de aquella nave de ejemplo que dije como la prometeos deberá ser diseñada como para que los encajes con las demás piezas sean herméticas y perfectas por lo tanto grandes piezas podrán ser elevadas al espacio por el accional de una grúa o más grúas que ya están en el espacio la siguiente por favor cada mega parte de la nave construida aquí en la tierra deberá tener pequeños cohetes direccionales esto es quiero aclarar que esto es conceptual no puede variar ideas ideas de todo tipo son aceptables es lo mejor que puede pasar no tener pequeños cohetes direccionales para que una vez en el espacio la mega parte se pueda autodirigir y auto ensamblar junto con las demás partes que ya para contrarrestar el primer paso del peso gravitacional de la parte elevar dicha grúa deberá poseer también además de lo que una grúa normal posee sendos cohetes destinados al primer paso de la elevación de lo que se desee elevar ya que durante el primer paso si bien la grúa estará en una órbita desprovista de ese tirón gravitacional estará en una flotación en el tejido espacial necesitará retro cohetes para el primer paso de la elevación a la mega de la mega parte no cuando digo mega parte es una parte construida en la tierra y elevada hacia el espacio por la grúa luego de que la mega parte esté esté con menos peso gravitacional es decir a mayor altitud los retro cohetes ya no serán tan necesarios por obvias razones no más cerca del espacio y sólo el accionar de la grúa en sí misma como tal será la que finalice la elevación mediante sus rotadores esferoidales gravitacionales cuatro esferas de acero que yo muestro en un gráfico más adelante es un diseño conceptual también obviamente quizás impulsados por rieles electromagnéticos dispuestos de manera circular y perpendicular al eje principal de la grúa espacial y paralelos a los brazos que sostienen las esferas gravitacionales además de los motores eléctricos redundantes por supuesto la redundancia tiene que haber existir siempre en todo sistema en el eje principal de dichos rotadores la siguiente incluso los cohetes direccionales adosados a la mega parte la mega parte es lo que se construyó en tierra podrán estabilizarla si aún estando en la atmósfera terrestre los vientos accionan de manera negativa para el ascenso ya sea agregándole más peso a la parte o bien haciéndola oscilar por el accionar de los vientos así que los cohetes direccionales no solamente servirán para el encáster final de la mega parte en el espacio ya estando en el espacio sino que también para estabilizar cada mega parte aquí en la tierra en el momento justo de mantenerse bajo los influjos de la gravedad y de las condiciones climáticas imprevistas ocurriendo durante un momento de elevación en la que las condiciones climáticas adversas eran improbables porque siempre en toda en todo lanzamiento al hacer espacio de algo se busca la mejor ventana climática donde no se esperan probabilísticamente hablando ninguna ninguna condición climática adversa la siguiente por favor entonces es de comprender que los rieles electromagnéticos que harán girar las esferas gravitacionales serán alimentados por energía solar en principio la siguiente entonces el armado y traslado de las primeras grúas porque hay que empezar a elevar grúas más pequeñas por varias razones ese armado y traslado deberán ser construidas mayormente la siguiente diapositiva gracias mayormente tal como se ha construido la estación espacial internacional ¿no? mediante la llevada de partes al espacio y posterior armado o bien la construcción de grúas más pequeñas que puedan llevarse al espacio casi totalmente armadas que sean réplicas de las grúas finales las grandes las que estarán operativas y por lo tanto estas grúas más pequeñas primarias serán también otra segunda opción para elevar partes pre armadas en tierra de las grúas que serán las más grandes que serán las finales la siguiente y coloco entre paréntesis la palabra finales con respecto a las grúas porque las grúas más grandes las que se construirán naves espaciales más grandes también podrán elevar nuevas grúas más grandes que la propia grúa que la eleva y así sucesivamente sin haber límite para los tamaños de las grúas futuras de todas maneras estimo yo que muchas grúas no tan grandes podrían trabajar en conjunto que una sola grúa más grande que las mega grúas que he nombrado más arriba la siguiente entonces el trabajo en conjunto a veces es más eficiente que el trabajo de uno solo el problema de la elevación en conjunto es que si una de las grúas que están elevando una mega parte de manera sincronizada falla todo el proceso debe detenerse y resolverse el problema de la grúa con fallas y luego de ello continuar la elevación y para esto ya se habrán corrido muchos riesgos en la siguiente es por ello que me inclino por la utilización de una sola grúa espacial para elevar un mega bloque de alguna nave espacial o algún tipo de estructura espacial que se necesite por ejemplo para enviar a Marte incluso estas grúas también podrían operar en Marte en la órbita marciana para bajar mega estructuras como partes de de construcciones casas prefabricadas o bien casas enteras o lo que se nos ocurra bajar a Marte es decir desde la tierra se eleva lo que se desee llevar a Marte se lo transporta y luego una grúa espacial trabajando en la órbita marciana desciende dichas mega estructuras en el lugar deseado y la siguiente por favor y si hablo de tierra y Marte también puedo hablar de la luna y de otro planeta al cual podamos viajar y colonizar la siguiente con estas grúas primero armaríamos las naves espaciales cargueras en el propio espacio para luego elevar los productos transportables como casas prefabricadas en tierra y posteriormente dicha nave carguera que fue armada en el espacio gracias a la grúa será la que transporte las casas a Marte y las grúas de Marte cuando hablo Marte hablo como ejemplo pero puede ser cualquier otro mundo que se pueda habitar pre-transportadas por esta misma nave estarán dedicadas mayormente a bajar ciertos paquetes por ejemplo casas provisiones etcétera en la superficie marciana o en cualquier otro planeta la siguiente por otro lado se entiende que la utilización de materiales revolucionarios harán de esta empresa aún más productiva y fácil de llevar a la realidad como cableado y demás partes de fibra de carbono y un largo etcétera que no es necesario detallar aquí ya que lo que importa es tener la idea del importante juego que tendrán la tecnología de materiales en este tema la siguiente y lo bueno lo que voy a mostrar luego de esta diapositiva es un diseño gráfico general siempre hablando conceptualmente y a grosso modo para tener una idea figurativa pero amplia respecto de estas grúas espaciales este diseño vale para las grúas pequeñas destinadas a elevar grúas grandes y las que van a trabajar al final y lo que sí lo que es a la continuación es un esbozo para dar una idea del proyecto y ver a través de esta sola imagen las posibilidades y en la siguiente diapositiva ahí es esta es una imagen que abarca desde una posición estacionaria en la atmósfera baja el cable y el mecanismo de agarre a nivel terrestre en la parte superior en la esósfera que sería unos sobre la termopausa a 600 kilómetros de altura estaría la grúa espacial los retrocohetes a su alrededor en el centro del sistema gravitacional y hacia abajo bueno el cable de fibra de carbono por ejemplo y el encastre a nivel terrestre ¿no? la termósfera mesósfera hasta llegar a la tropósfera que es a nivel casi terrestre ¿no? este ahí más o menos es conceptual esa parte son varios kilómetros de cable ¿no? la siguiente por favor entonces el diseño conceptual algo alejado de la realidad de las grúas espaciales que tengo en mente ¿no? la imagen siguiente muestra la grúa propiamente dicha con su estructura contenedora de la propia grúa central y a su alrededor los retrocohetes para mantenerse geoestacionaria y a la vez impulsarse hacia arriba si el peso lo necesita durante la primera fase de elevación del objeto mediante un cable de fibra de carbono por ejemplo dotado en su extremo inferior de dos o tres retrocohetes para mantener el cable estirado durante la bajada y también para ayudar al proceso de elevación siguiente diapositiva y ahí vamos a ver la imagen conceptual digamos de la grúa que sería la parte central una grúa propiamente dicha la estructura contenedora de la grúa los retrocohetes a su alrededor para mantener la primera fase de elevación ¿no? y aquí abajo bueno el cable que al final debajo de todo tendrá con retrocohetes también para ayudar a levantar como para estirar el cable hacia la tierra o mantener la carga útil a elevar mantener estable la siguiente por favor eso bueno la siguiente diapositiva va a mostrar un simple es una muestra simple del cable de fibra de carbono cruzando por el espacio en dirección hacia la tierra el ingreso del cable a la atmósfera no es necesario que sea a altas velocidades debido a que poseerá dichos cohetes con lo cual el despliegue son pequeños cohetes como los que se usan actualmente el despliegue si bien puede tardar varias horas hasta tocar el suelo no será necesario escudo térmico alguno que se usan para el reingreso en las naves espaciales cuando reingresan y colisionan de alguna forma con la atmósfera terrestre la siguiente por favor gracias ahí está bueno muy finito el cable de fibra de carbono pasando por la mesósfera a 80 kilómetros de altura aproximadamente la siguiente y ahora bueno en tierra en algún lugar elevado elegido para perfil aunque no es algo que excluya de más lugares de la tierra en donde se estén construyendo las partes y luego finalizar su construcción por ejemplo de una mega parte de una futura nave de transporte el cable elevará despacio dicha mega parte y en la primera fase cuanto más cerca de la tierra los retrocohetes ayudarán a la elevación desde un nivel un poco más elevado que la parte transportada tal como se muestra en la imagen en la diapositiva siguiente la siguiente por favor entonces lo que dije anteriormente es esto digamos los retrocohetes todo esto es conceptual en una parte lo más elevada posible de la tierra lo que se ve en verde los retrocohetes para ayudar en la primera fase de elevación para la estabilización y para la elevación también si se lo requiere en amarillo la mega parte para elevar y la zona terrestre una zona terrestre elevada en donde se coloca la mega parte la siguiente por favor bueno la siguiente sería comentarios e ideas ideas y nuevas cuando me refiero a la mega a las mega plataformas espaciales es en cuanto a los mismísimos cargueros espaciales ¿no? tal como se arman los transatlánticos aquí en la tierra por ejemplo que hemos visto muchos ¿no? que si mal no me equivoco un transatlántico es el conjunto de entre uno y cincuenta unas cien partes o mega partes para arrojar unas cifras y esas mega partes o bloques gigantes los arman encastrándolos y soldándolos unos con otros y en un año un año y medio se construye un barco completo con todas sus sus cosas en su interior inclusive mi idea de la grúa espacial está justamente destinada a elevar dichas mega partes esos bloques gigantes para luego armar una nave espacial de tipo carguero en el espacio por medio de un sistema de encastre innovador que disminuya el uso del proceso del soldado y que la unión se lleve a cabo gracias a algún proceso mecánico químico la siguiente por favor además sabemos muy bien que el tamaño de la grúa con respecto al mega bloque que a elevar será mucho menor ya que cuando el mega bloque se vaya despegando del peso gravitacional es una obviedad inversamente proporcional es decir el bloque podrá ser inmenso pero la grúa será pequeña al lado del bloque por los motivos ya expuestos la siguiente la siguiente la siguiente por favor todos los retropoetes sólo serán necesarios para corregir y mantener a la grúa en posición geostacionaria además de que la grúa será del estilo giroscópica al menos esa es mi idea por eso la dibujé con varias elipses en un boceto que vamos a ver ahora más adelante ya que si la estructura se desestabiliza por necesidad o por algún tema externo climático en la elevación por ejemplo la grúa espacial pueda ajustarse mientras su estructura contenedora queda inmóvil la siguiente por favor en relación entonces a que serán grúas pequeñas comparada con las partes a elevar por supuesto creo que la viabilidad económica será factible quizás sea más costosa la mega parte a elevar que la grúa en sí misma la viabilidad técnica como sabemos la mente humana no tiene límites a la hora de imaginar y diseñar por lo que a mi modo de ver este tema el diseño no será el gran problema de todo este proyecto la siguiente mis ideas van desde el boceto que vamos a ver ahora bastante desprolijo a grosso modo pero me imagino hasta el más mínimo detalle he programado bueno millones de líneas de código de código fuente porque soy programador desde hace 35 años desarrollador de software y bueno toda mi vida he programado y ejerciendo mi mente al mínimo detalle en cuanto a lógica etcétera matemática y teniendo en cuenta todas las posibilidades y el menor error posible y poniéndome siempre en el lugar del otro de los usuarios y en el lugar de los otros ambientes así que mis ideas a este respecto siguen más profundamente dentro de esta máquina en introyecto mis ideas de mejoramiento y de mejora continua dentro de esta misma idea de la grúa espacial la siguiente por favor diseño interno la grúa espacial es totalmente conceptual como decía la siguiente aquí se aprovechan las fuerzas gravitacionales como decía ya hablando de la grúa lo que está en el espacio la energía solar y la propulsión a chorro solo para generar el impulso inicial para que sea una grúa que utilice la física más que la química la siguiente ahí bueno ahí está la idea inicial el boceto plasmado en un dibujo a lápiz donde se puede ver este los las esferas gravitacionales los tensores una forma los motores en los ejes motores eléctricos el rollo giroscópico de fibras de carbono de como mínimo 400 kilómetros recuerdo y reitero es totalmente figurativo todo esto digamos la siguiente en la siguiente imagen ahí bueno ya lo es lo que hice un diseño en un lo mismo anterior pero en un diseño 3D que se ve un poquito mejor lo que es bueno vemos la tierra debajo esto ya no es un ascensor espacial anclado geoestacionario a la tierra sino es una grúa en el espacio aprovechando bueno la la física como estas esferas gravitacionales y motores eléctricos no y esta sería la parte interna de la grúa de la grúa espacial este y se ve parte del cable siguiente bueno bueno aquí hablo de un análisis de SWOT o FODA digamos que son las fortalezas y debilidades que considero yo que tendría este proyecto esta grúa espacial la siguiente en cuanto a las variables internas que son controlables que son entre las hablando de fortalezas ¿no? siguiente en cuanto a entonces las variables internas las controlables hablando de fortalezas por ahora la fortaleza la 1 concepto de grúa propiamente dicho el cual hablando de grúa en sí misma ¿no? el cual es una de las invenciones más antiguas y por ende más conocidas en cuanto a su innegable utilidad tanto en ámbitos terrestres como en el espacio más específicamente en la estación espacial internacional que se usan las grúas hechas por Canadá la mayoría de esas que son grúas adheridas ¿no? a la estación espacial internacional entonces el concepto de grúa en sí mismo es es una de las cosas que ha dado progresismo a la humanidad enormemente como segunda fortaleza la ingeniería extremadamente conocida e implementada desde épocas inmemoriales hasta nuestros días tercera fortaleza amplia utilización de las fuerzas de la física y energía solar y muy poca utilización de combustibles los cuales solamente serán de ayuda para que las fuerzas físicas se desencadenen tanto en la elevación como en el despliegue del cable una parte de vuelta hacia la tierra la siguiente la cuarta fortaleza el uso de combustibles y de grandes desarrollos de cohetes actuales para transportes de carga útil relativamente pequeños yo diría que deberían opacados frente al uso de las fuerzas físicas para la elevación de megapartes hacia el espacio como la quinta fortaleza la grúa espacial siempre estará en el espacio disponible 247365 para ser utilizada tanto para la elevación como para la caída no entre comillas caída controlada del extremo inferior del cable hacia la tierra la sexta fortaleza fácil construcción desde un primer prototipo a escala muchos menores a las deseadas obviamente fácil diseño y puesta a prueba en entornos de simulación y luego en entornos reales todo lo anterior debido a su baja complejidad técnica frente a los sistemas ya conocidos prevalecerá el uso de las leyes de la física como dije y la energía solar frente al uso de combustibles la siguiente la séptima fortaleza fortaleza perdón mínimo uso de combustible ya que solamente será utilizado por medio de pequeños cohetes y retrocohetes y al menos ayudados por dos motores eléctricos a energía solar únicamente el uso de combustible para que las fuerzas físicas se desencadenen ya que luego de los pesos gravitacionales mostrados en el diseño conceptual por medio de las ocho esferas de gravedad digamos harán el resto de la elevación la octava fortaleza tanto el sistema de cohetes como los motores eléctricos y la subida y caída en comillas serán controlados 100% por sistemas computacionales y por humanos como novena fortaleza la grúa que siempre estará en el espacio lista para su uso podrá ser reubicable hacia el lugar en donde sea requerida alrededor del planeta o en cualquier otro lugar en cualquier otro planeta siguiente gracias la décima fortaleza si la subida de la mega parte falla y ante un colapso inesperado ya sea el hilo de fibra de carbono o de la grúa la grúa no será destruida solo la mega parte a menos que se implementen en esta última 100 mega paracaídas ¿no es cierto? este en los sistemas convencionales como los cohetes si hay un colapso se destruyen tanto el transporte como la carga útil en este caso la grúa jamás será destruida la fortaleza número 11 el mantenimiento de un sistema tan conocido como una grúa por más que esté en el espacio será significativamente menor que la construcción y mantenimiento de los sistemas de cohetes que conocemos hoy en día por más que estos últimos sean reutilizables como lo que está haciendo de forma excelente SpaceX por ejemplo la fortaleza 12 de la grúa espacial la en cuanto a la reutilización de la grúa puede llegar a ser constante con una carga útil enorme comparada con el gran espacio de tiempo que existe entre un despegue y el siguiente de los cohetes convencionales por SpaceX o la NASA o la ESA por ejemplo y con poca carga útil comparativamente hablando respecto de la grúa la siguiente por favor la treceava fortaleza es la posibilidad de auto traslado a otros planetas ya que la grúa en principio estará encerrada dentro de una estructura contenedora protectora y esta última estructura tendrá su propio sistema de propulsión solo para el empuje inicial y el frenado en destino por ejemplo para trasladarse a Marte esto no será por defecto si se la requiere en Marte la misma grúa elevará el sistema de propulsión que la trasladará a la órbita marcial la catorce fortaleza la posibilidad de que la misma grúa eleve mantenga y traslade carga útil desde un lugar a otro en el mismo planeta tierra en cuestión de pocos días o sea desde un lugar del mismo planeta desde el planeta tierra a otro lugar del mismo planeta ya no entre del planeta hacia el espacio o del planeta hacia la grúa y de la grúa a Marte sino desde un lugar del planeta hacia otro lado la quinceava fortaleza ni los materiales ni la tecnología de control computarizada son problemas mayores a la hora de controlar una grúa aunque ésta esté en el espacio la siguiente por favor se podrán mezclar lo mejor de ambos mundos es decir lo mejor del conocido mundo de las grúas y lo mejor del mundo de los sistemas de propulsión maximizando el uso de la física la energía solar y minimizando el uso de los combustibles en la fortaleza 17 el autoabastecimiento y contención en su interior de la estructura externa de diferentes elementos necesarios frente a una necesidad próxima de recambio de partes reposición de combustible y otras necesidades en respuesta a los resultados que los mantenimientos preventivos y programados si necesita combustible ella misma subirá su propio combustible si necesita hacer su mantenimiento de partes ella misma la subirá subirá sus partes y hasta hasta los astronautas todo subido por ella y para ella no se necesitarán apoyos de los demás sistemas conocidos hasta ahora para elevar personas y cosas hacia el espacio la fortaleza 18 podrá subir personas con más seguridad que en los sistemas conocidos sin importar la cantidad sin más gasto que lo que se necesita para poner en marcha el movimiento gravitacional de la grúa ¿no? a través de sus esferas gravitacionales y frente a un colapso en la subida las personas tendrán a su disposición los sistemas conocidos de regreso a la tierra o bien serán subidas por la grúa dentro de un vehículo preparado para retornar a la tierra por sí mismo aunque luego de finalizado el trabajo la misma grúa los baje dentro del mismo vehículo la siguiente por favor la fortaleza 19 podrá subir insumos de todo tipo para la estación espacial internacional o para la recién construida comenzada a construir la estación espacial china y otros satélites de cualquier tipo y origen imaginado la fortaleza 20 contribuirá significativa y positivamente con la mejora del medio ambiente y el calentamiento global a no fundamentar su basar su funcionamiento principal en combustibles la fortaleza 21 el concepto más conocido es y con más probabilidades de llevarse a cabo por razones obvias que el concepto de ascensor espacial el cual se mantiene anclado al planeta como decía hoy con lo que esto significa que es un peligro e inmovilidad la grúa espacial en este caso libera al planeta al mismo tiempo que se traslada mientras que el ascensor no lo puede hacer la fortaleza 22 que es uso abierto a cualquier necesidad imaginable en lo que a las incumbencias de una grúa respecta la fortaleza 23 una sola grúa podrá elevar carga útil de diferentes países trabajo que hoy en día se necesita un cohete para cada carga y para cada país la fortaleza 24 hay que responderse para nosotros mismos como ahí la siguiente pregunta ¿no? ¿qué significa qué significación perdón tuvo y tiene cada vez más la grúa terrestre para que para el progreso de la humanidad? y con sólo responder esta pregunta obtendremos las respuestas potenciales para lo que es el concepto dura espacial la siguiente por favor bueno ahora las variables externas que son no controlables y ahora hablamos hoy fueran las fortalezas ahora hablamos de oportunidades la siguiente la oportunidad la primera oportunidad aceptación de la comunidad internacional y la rama ortodoxa de la ciencia y la tecnología la oportunidad la segunda la segunda la aceptación de la comunidad internacional no ortodoxa de la ciencia y la tecnología la tercera es uso para usos futuros lo que aún o sea los que aún no han sido determinados o sea para cualquier uso que si ni siquiera ni nos imaginemos al día de hoy servirá la grúa espacial o sea que los diseños y posterior construcción y puesta en producción variarán de acuerdo al uso que se le dará a algo ya diseñado y en uso de todas maneras como digo ahí es una grúa la oportunidad 4 adaptabilidad al avance tecnológico mundial y a las necesidades futuras en cuanto a toda actividad espacial futura en que hoy en día solo vemos en películas de ciencia ficción como por ejemplo cargueros espaciales del tamaño de transatlánticos pero en el espacio la siguiente por favor la quinta oportunidad entonces aceptación y apoyo de esta idea de parte de las grandes empresas que fundamenta su método fundamentan perdón su metodología de trabajo en el uso de cohetes basados en combustible como por ejemplo SpaceX NASA ESA y otras agencias el trabajo en conjunto es indispensable este la oportunidad 6 establecimiento y aceptación de una nueva serie de normativas con respecto al uso espacial de este nuevo concepto respecto del uso de la grúa espacial como una tendencia al reemplazo futuro aunque no en su totalidad ni inmediatamente del actual sistema de cohetes a combustible el cual debería permanecer para emergencia de todas maneras si existen más de dos grúas espaciales y funcionando en el espacio la necesidad de cohetes tenderá a ser nula cada vez más debido a la cantidad de grúas pero también debido al tamaño de las mismas ya que las grúas espaciales más pequeñas además de servir para probar su uso serán utilizadas para elevar como dije bastante más al principio elevar las partes destinadas a construir las grúas espaciales más grandes y así sucesivamente la siguiente la oportunidad 7 del progreso de la humanidad se acelerará considerablemente en todos los aspectos imaginables que no será posible siquiera ver en su totalidad hasta verlo realizado solo basta preguntarse lo que han significado las grúas terrestres a nivel tierra como para dar una respuesta al nivel espacial ¿no? la oportunidad 8 posibilidad de usar dos o más grúas interconectadas para subir un solo mega contenedor una grúa sobre la otra a kilómetros de distancias ambas sobre un mismo eje imaginario en dirección al centro de la tierra uniendo sus fuerzas además de sus hilos para elevar una carga tal que una sola grúa espacial no podría elevar eso en trabajo en conjunto ¿no? de todos modos es otra oportunidad a la que se le agrega complejidad por supuesto y cuanta más complejidad la eficiencia del control disminuye la novela oportunidad el sistema de geoestacionamiento debe funcionar a la perfección tanto para el uso de una sola grúa espacial como para el uso en conjunto detallado en el punto punto 8 la oportunidad 8 es decir los cohetes pequeños que estarán en la estructura de la grúa espacial serán clave para mantener la grúa en la posición deseada y que el autoajuste de su vertical y horizontal sea tal y como los sistemas geoestacionarios actuales la siguiente por favor ahora sí variables internas controlables y en cuanto a las debilidades que desde mi punto de vista mi punto de vista tendría la grúa espacial la siguiente por favor entonces la debilidad 1 la posibilidad de falla frente a colisión con escombros espaciales eso eso es para todos ¿no? para toda máquina espacial que esté actualmente debido a que es una grúa espacial móvil tanto en latitud como en longitud y también geoestacionaria de todas maneras las grúes espaciales menores podrán subir implementos para las refacciones necesarias como he dicho un poco más atrás la segunda debilidad desestabilización y colapso de la estructura durante el proceso de elevación pero controlables y prevenibles mediante sistemas de contingencias previo a que las fuerzas físicas en cadena generadas por la desestabilización generen averías progresivas y el posterior colapso el mantenimiento preventivo pero además su diseño sus pruebas previas en entornos virtuales y luego reales sus materiales sus sistemas de sensores e informáticos serán los puntos claves para que un colapso sea una probabilidad casi nula la siguiente por favor la debilidad 3 bueno fatiga de los materiales prevenible mediante lo expresado en el segundo párrafo del punto anterior este en la debilidad 4 al menos manejar 300 kilómetros de hilo de fibra de carbono destinado a soportar solo en el comienzo de la elevación grandes tensiones las que disminuirán con la altura de la carga útil dentro de uno o más carretes por lo que surge la necesidad del siguiente cálculo qué diámetro en cuanto al perfil del carrete es necesario construir para contener 400 kilómetros de hilo se necesitarán más de un carrete por grúa bueno esas son preguntas que dejo en cuanto a la parte de debilidades la siguiente por favor variables externas no controlables amenazas siguiente la amenaza 1 posibilidad de falla frente a colisión con escombros espaciales debido a que es una grúa espacial móvil tanto en latitud como en longitud también geoestacionaria es similar a lo anterior si bien es una amenaza no controlable es prevenible mediante la estructura externa a la grúa espacial propiamente dicha que residirá en su interior los materiales de la estructura exterior deberán ser tales que detengan y no dejen traspasar al escombro que logre alcanzar a la grúa espacial la amenaza 2 cambio repentino en cierto tipo de leyes internacionales por ejemplo con respecto al uso del espacio y de los objetos que allí coloca al ser humano como en este caso lo sería la grúa espacial la amenaza 3 nuevas regulaciones con respecto al proceso de elevar megapartes desde la superficie de la tierra hasta el espacio lo cual por algún motivo pudiera llegar a no ser permitido debido a cierta presión internacional eventual y no prevista la siguiente la amenaza 4 que la exposición a cambios de temperatura y a radiaciones constantes propaguen un proceso de desgaste mayor que en por ejemplo la propia estación espacial internacional ya que la grúa espacial deberá ser usada constantemente con lo que esta diferencia entre ambos ejemplos significa no es controlable en cuanto al proceso de desgaste en sí mismo pero sí prevenible estadísticamente en cuanto a las diferentes pruebas virtuales y reales que deben hacerse en su diseño en cuanto a la amenaza 5 materiales fabricados con pueden haber existir materiales fabricados con ciertos defectos imperceptibles y que serán vistos en el mal funcionamiento o falla de la operación de la grúa espacial se deberán elegir más allá del sistema de sorteo de proveedores que se usan comúnmente los mejores fabricantes de partes y con mayor experiencia en materiales la siguiente por favor cuando me refiero a la altitud geo de la grúa espacial me refiero a que la misma se elevará desde los 300 a 400 kilómetros kilómetros perdón hasta los 36 mil kilómetros si es necesario mediante la utilización de retropropulsores pequeños colocados alrededor de la estructura como veíamos en la imagen hoy la estructura externa de la grúa espacial lo que hará la grúa espacial es realizar el enganche de la carga útil comenzar la elevación mediante la rotación de su sistema elevador mediante propulsión a energía solar sus motores eléctricos y por la rotación de sus cargas gravitacionales esas esferas gravitacionales que mostraron en el diseño conceptual y mínima y necesariamente por el uso de motores a combustible solo en las etapas de alto peso gravitacional se usarían motores a combustible la siguiente por favor la grúa espacial no tendrá un rollo de 36 mil kilómetros de cable sino que uno más rollos de 300 a 400 kilómetros de cable y luego el llegar a la altura de 36 mil kilómetros será por la elevación de la propia grúa espacial por medio de sus propulsores los elevadores espaciales anclados a tierra deberán tener los 36 mil kilómetros de cables mientras que cuando digo elevadores espaciales hablo de los ascensores espaciales que son los geoestacionarios y que estarán constantemente anclados a la tierra eso sí necesitarían tener 36 mil kilómetros de cables hasta el ascensor ¿no? sí o sí mientras que la grúa espacial este concepto solamente 300 a 400 kilómetros de cable y la diferencia con los 36 mil kilómetros será pura elevación de la propia grúa espacial con la carga útil que sea necesario elevar la siguiente por favor limpieza de las toneladas de basura terrestre y para para agregar a lo último respecto del problema casi endémico de la basura terrestre imaginémonos a la grúa espacial levantando millones de toneladas esto es una idea bastante loca diría yo ¿no? levantando millones de toneladas de basura plástica de la tierra y enviándola luego hacia el sol por ejemplo para que ésta se incinere solo un empuje nada más al sol no lo afectaría ni un ápice y nosotros la tierra por cierto tiempo limitado ¿no? nos liberaríamos de esta contaminación plástica que en algún momento va a ser como lo detallan muy gráficamente en la película WALL-E con la grúa levantar cientos de toneladas de basura plástica entre otros desechos no compatibles con la naturaleza por día imaginémonos varias grúas haciendo lo mismo a nivel mundial estaríamos ante la mayor limpieza planetaria que jamás se haya presenciado el ser humano sin hablar de las otras propiedades de la grúa espacial móvil que no hablo no hablo aquí del ascensor que no servirá en este aspecto en absoluto a mi entender la siguiente la siguiente no falta poco la siguiente esta grúa espacial revolucionará el mundo tal como lo ha hecho hasta hoy en día la grúa terrestre en todas sus variantes el concepto de grúa es lo importante aquí la siguiente conclusión la grúa espacial revolucionará el futuro mismo de la humanidad a niveles multi planetarios en donde las grúas espaciales serán cosas de la cotidianidad tal como las grúas terrestres y lo que ellas significan el aporte que esta idea hará a la humanidad está a la vista de todos y al nivel de la tierra a la vista ya que sin el concepto de grúa desde épocas inmemoriales hasta hoy en día está tan arraigado está tan arraigado en el inconsciente colectivo que la especie entera ha aceptado a dicha mega herramienta como una de las más una de las que más progreso ha provocado en nuestra especie y la siguiente que es la final si no me equivoco ¿qué voy a hacer ahora? bueno intentaré que esta idea se haga realidad de todas las maneras humanamente posibles a mi alcance y contribuir a nuestro destino como especie multi planetaria y dejo algo una frase que es es de cabecera me encanta de Albert Pike lo que hacemos para nosotros muere con nosotros lo que hacemos para los demás y para el mundo permanece y es inmortal bueno hasta aquí mi ponencia sobre la grúa espacial este espero haber dado una idea más o menos dejar bastante claro lo que significa esta idea y para el progreso humano este a muy largo plazo ¿no? muchas gracias por darme este este espacio muchísimas gracias licenciado Nelson Grecio Agüebro un proyecto de verdad muy interesante y me encantó la forma que arrancó su presentación al considerar esta iniciativa como eminentemente progresista de verdad que como lo acaba de concluir es una iniciativa un proyecto que revolucionará al mundo entero en términos del progreso que todos esperamos y también en términos del mejoramiento de la vida en general de verdad que me gustó muchísimo hay algunas preguntas que a mí me gustaría hacerle pero no es mi plataforma en este momento que este simposio es para los participantes para los que se dieron la pena de estar con nosotros para presenciar este evento entonces yo les voy a dejar a ellos la oportunidad la posibilidad de hacer sus preguntas y recuerden por favor mis y caballeros ahí abajo en su pantalla hay un menú que le permite levantar la mano tan pronto como ve como yo vea las manos levantadas que va a empezar a como autorizar a los que tienen las manos levantadas a hacer sus preguntas al licenciado Nelson Agüero de Argentina muchísimas gracias señor su trabajo un honor ha sido muy muy extraordinario de buena calidad y es parte de lo que se llama las ideas innovadoras yo espero que todos los participantes estén de acuerdo conmigo que esta primera presentación ha sido de clase mundial como lo esperan todos de parte de la Atlantica Internacional de la Universidad muchísimas gracias otra vez y si no saben cómo actuar este sistema para levantar la mano yo estaba hablando de un menú ahí abajo de forma horizontal en su pantalla abajo hay un botón que se llama reactions en inglés y ahí tiene que pasar como ver su el botón el mouse el ratón ahí tiene que pasar su ratón para que este sistema se accione y una una de las opciones es una mano tan pronto como hagan clic ahí entonces nos avisa que si quiere hacer una pregunta entonces yo quiero invitarles a todos ustedes a hacer sus preguntas para como tener una idea más clara más profunda de esta grúa espacial de la cual el licenciado Nelson Grecio Agüero de Argentina nos saca la tierra yo le recuerdo también como todavía no veo ninguna mano arriba a ustedes damas y caballeros les toca levantar la mano estoy segurísimo que tienen preguntas como yo también tengo preguntas entonces como la mano se levanta en este momento yo creo que la primera pregunta va a llegar de parte de mí yo entiendo licenciado Nelson que su idea es de verdad muy revolucionaria es algo si logramos implementarla y algo que nos va a ayudar muchísimo nuestro mundo está enfermo y necesitamos como mejorar las cosas las cosas políticas las cosas económicas las cosas familiares etcétera 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 confrontando muchísimos problemas tenemos muchísimas dificultades en nuestras vidas de verdad que para mí sería una maravilla que esta iniciativa este proyecto culmine como lo esperamos sin embargo esperando todavía que los demás levanten la mano para hacer sus preguntas tengo una propia es que en todos los elementos que trato de profundizar yo estaría como haciendo esta pregunta sobre la factibilidad del proyecto por supuesto yo tengo entendido que ya hablo de las fortalezas hablo de las oportunidades que esta grúa podría ayudarnos a crear pero en términos de la factibilidad que tan posible para usted le puede parecer como que sea posible esta iniciativa implementarla verla en la realidad concreta creo que va a ser posible porque tenemos un ejemplo un precedente que es va a ser posible sí o sí porque el precedente que tenemos desde miles de años atrás desde que se empezó a usar las palancas la palanca es una especie de grúa entonces está en nuestro inconsciente colectivo en algún momento el ser humano va a tender a usar grúes espaciales de este tipo porque lo hicimos en la tierra desde hace miles de años desde la primer palanca para mover una piedra hasta las grúes actuales que construyen edificios que van subiendo junto con el edificio mientras se va construyendo entonces están el inconsciente colectivo de la humanidad la humanidad entera aunque uno no lo sepa conscientemente pero una grúa espacial es totalmente aceptable por la humanidad digamos cuando sea a la humanidad se le presentan ciertas ideas a veces no es no son muy sino son muy son ideas nuevas que no existían antes puede haber algún freno en el aceptar en hacer aceptada cierta idea pero esta idea está inconscientemente aceptada desde miles de años atrás entonces construir grúas a nivel del suelo o construir grúas a nivel del espacio más allá de las factividades técnicas no eso es no va a haber problemas para el ser humano no tiene problemas para innovar no va a haber ningún problema el límite es que no hay límite entonces entonces no va a haber ningún problema está en nuestra esencia como especie no como parte cierta parte de la especie no como especie está este concepto de Europa espacial está en nosotros entonces hablo del inconsciente colectivo que es un un concepto de Carl Jung este que es muy bien explicado y acuñado por él también el concepto que realmente así como el el oro vale vale porque la humanidad le da valor pero es un pedazo de metal que brilla y listo le da valor porque existe la humanidad conoce el oro desde hace miles de años entonces lo mismo la grúa espacial lo mismo la grúa el concepto de grúa en sí mismo es una palanca está en el inconsciente colectivo y abarca toda la especie por eso será factible más que algún problema técnico y obviamente monetario que haya este quizás ahora cambie el sistema monetario al año que viene qué sé yo pero bueno haya mejores oportunidades ¿no? eh con el tema de las criptodivisas etcétera pero la factibilidad está en la en la esencia humana en la humanidad misma y por eso sé que se va a llevar a cabo en algún momento y mi confusión eh reside en lo que para mí es algo que no podemos estar muy seguros que todo el mundo eh estará como parte de este proyecto como ya acaba de mencionar Argentina el gobierno la presidencia o las autoridades argentinas etcétera pero eh yo tengo entendido también que eso no puede limitarse eh solamente adentro del ámbito de Argentina porque eh la magnitud de este proyecto va a necesitar que todos los demás todos los otros países otros gobiernos etcétera etcétera estén parte de eso que se involucren también de manera muy profunda eh si no puede ser como no tan factible como lo deseamos que es lo que piensa usted claro exactamente lo que eh es es yo diría que es un el concepto de Google en sí mismo más allá del proyecto que presenté es desde mi punto de vista es es un patrimonio humano por eso no se va a tener que no se va a tener que eh como usted bien decía eh circunscribirse a a un país solamente y no 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 esto es es parte es de la humanidad o sea cualquier invento es de la humanidad por eso yo finalizaba con esa frase de Albert Pike es de la humanidad eh ¿por qué? porque la humanidad lo hizo suya hace miles de años entonces eh más allá y y el el progreso que hemos visto en ese concepto de grúa o palanca digamos es es eh es inherente al ser humano entonces no se puede circunscribir a a a ningún país no no las fronteras uno yo me uno se va a la luna ¿no? mentalmente ir a la tierra y no se ven fronteras ¿no? ¿dónde están las fronteras? la primera madre mitocondrial de la de la humanidad ¿no? hace un cuarto de millón de años no veía fronteras entonces claro todos somos hermanos la humanidad completa sí somos una familia entonces es parte de la humanidad sí no de un país ni de eso no estoy muy de acuerdo con usted eh licenciado Nelson Gracio Agüero y eh yo solamente quiero desearle mucha suerte y que el proyecto ayude no solo a la humanidad pero sino que también los demás y entren en esta iniciativa participen y colaboren de tal manera que esta realidad de verdad interesante eh llegue a ser una 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 maravilla algo muy muy serio algo concreto para la humanidad lo acabé de decir muy bien que no es algo para Argentina o para un país para un autor para un científico etcétera etcétera es para toda la humanidad yo quiero también recordar a los participantes que acabamos de escuchar escuchar al licenciado Nelson Gracio Agüero que tiene una licenciatura efectivamente en ciencias pero con especialización en seguridad cibernética y hacking es por eso que hablo de manera tan acertada sobre este tema de importancia mundial como lo acabamos de reconocer y en el caso que tengan preguntas si nos levantan la mano en este momento yo quiero decirles que ya y estamos llegando al tiempo límite para esta primera presentación de toda forma el sistema está abierto en el caso que quieren hacer sus preguntas por escrito en el en la sección del chat y pueden escribir sus preguntas y el señor Nelson Gracio estará con nosotros hasta el final pero antes mismo que yo termine esta primera sección hay una mano levantada finalmente el señor José Hernández es la única pregunta que vamos a tener tiempo para aceptar entonces adelante señor José Hernández si quiere hacer sus preguntas ya desapareció su mano pero si quiere hacer la pregunta y está muy bienvenido adelante bueno la cámara la cámara del señor José Hernández no aparece y el micrófono tampoco responde bueno de todas de otra forma y muchas más gracias nuevamente señor de Argentina le deseo nuevamente mucha suerte y muchas bendiciones a usted y a todos los paisanos suyos muchas gracias igualmente para todos ustedes un honor y voy a seguir acompañándolos gracias un honor yo quiero también eh todos los participantes que están con la Atlantic International University eh y somos como yo lo expliqué en el comienzo que somos en la vanguardia de la tecnología moderna y el proyecto de la educación a distancia por ejemplo nosotros eh son entre los primeros que empezaron con esta iniciativa que ya en este momento está ganando cada día y todo el mundo todas las universidades hoy en día están embarcados en la iniciativa de cómo hacer la educación a distancia y es algo que funciona muy 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 bien y hoy en este momento por ejemplo hay muchos que están perdiendo por no estar con nosotros como lo acaban de observar la primera presentación que hemos tenido para este simposio sobre las ideas innovadoras de dicha presentación ha sido de verdad de muy muy gran clase que sea